No la dejes a su suerte, ella sabe que le mientes y que me quieres, no lo puedes ocultar. Te ha faltado ser más listo, tu sonrisa le revela que sigo siendo la primera. Si no lo aceptas, pregúntale, pregúntale si ella te puede soñar, pregúntale cómo se siente al amar. Si ya de su mente me pudo quitar, si no le hace daño no verte llegar, pregúntale si te respeta los días que tú no la citas. Te conozco más que ella, solo quieres retenerla y exhibirte como todos tus amigos. Te ha faltado ser más listo, tu sonrisa le revela que sigo siendo la primera. Si no lo aceptas, pregúntale, pregúntale si ella ha logrado borrar las huellas de amor que te impregno en la piel. Pregúntale si no ha notado que tú te entregas a medias pensando que yo ansiosa te espero en la casa para darte mi amor eterno. Pregúntale si no ha notado que tú te entregas a medias pensando que yo sigo siendo la primera. Pregúntale cómo puede seguir contigo recibiendo lo que yo le confío. Pregúntale 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 Gracias por ver el video.